Bueno gente, yo había hablado acerca de hacer un especial de Halloween todo octubre, pero simplemente eso no sucedió Así que vamos a empezar con este especial de Halloween Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emilie CR, si eres nuevo canal te invito a que te suscribas Así que me sigas en las redes sociales que están en la descripción, gente, para hoy Aquí gente, las reglas son sencillas Uno, si yo veo que este especial de Halloween realmente tiene atención, lo sigo haciendo Dos, si ustedes quieren ver algún juego de este que está acá Háganme los comentarios y ustedes cambian de juego Tres, si yo veo que no se mueven mucho por los juegos, sigo con el mismo juego que voy a jugar en este momento Y que va a ser Little Nightmare, así que comencemos Ok, aquí está nuestro personaje lleno de como un tipo de petróleo Y creo que vamos a ocupar la luz aquí para poder ver qué está pasando Porque estos bichos no creo que me dejan pasar así como así Muy bien Eso, muy bien Muy bien Entonces tenemos ahí una puerta Que botamos Lo pueden ver por ahí seriamente Y ahí veo que hay como para brincar Confiaremos en cuánto brinca ella, sí o no Pero ya no puedo borrar más impulso de lo que ella agarra ¿Verdad? Así que dependemos completamente de ella Aquí vamos ¡Wow! Eso, conoce chiquilla Ok, entonces siglos por aquí Ok, muy bien Muy bien Conoce a señorita aquí presente Ok, obviamente tiene que ser por aquí Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien Así por aquí No, es que ocupa la luz, no se ve nada si juego así Me voy a la espetocam Listo Qué chica se efectuó la luz que se hace así Muy bien No hay nada, no queda más que por este lado Ok Y para allá Ok Cuánto es un brinco pequeño Chiquilla Eso conoce Vamos a ver Aquí quien nos ofrece destino Nos ofrece una puerta a este lado Ok Creo que yo no puedo hacer nada para editarla Esa está aquí Muy bien Ahí veo Pequeño paso Ok Es por acá Muy bien Todo está excelente Aquí veo Que puedo jalar esto Abriendo la puerta que está al otro lado Muy bien Ok La puerta se cierra Suave un toque Madre, madre, madre Suave un toque Suave un toque Suave un toque Aquí abrirla Ok, ahí se llega Quieres después de tu pobre Que por aquí entonces Dale, my friend Eso conoce Eh, pero no llegué Madre Está mal correr Sí, está mal correr Ok, listo Está mal correr con este Cuarta, chiquilla Conoce Ok, vamos de nuevo Muy bien Vámonos 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 Listo Ok Muy bien Vamos muy bien Entonces acá ¿Se puede jalar? What the fuck Nada más se ha hecho De sustituir eso Ok Entonces no hay nada más Y ahí veo que hay un pasadizo Yo puedo pasar agachado Bueno Sí, ¿verdad? Aquí Bien Aquí está más clarito No ocupo tanto la luz Aquí está más clarito Por dicha Y vamos a ver ¿Qué pasa acá? Ok Problemas Súbase Bueno Yo creo que no sé si es chiquilla La verdad es que no sé si es un chiquillo Si usted ya va a ver ¿Vale a Nightmares? ¿Pueda comentar si es un chico O una chica? Muy bien Muy bien Estamos como en un lavado Y aquí hay una puerta Que voy a pasar obviamente Papel higiénico Una rata Lo clásico Ok Vamos a ver si ahora sí Si corriendo llega al otro lado Que está difícil que llegue yo creo Pero directo a la vez Para pasar del lado al lado Por cierto Muy bien Ok Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Ok 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 Putas Ahí fue como una figura Ok ¿Qué pasó aquí? Vamos a ir ¿Qué pasó aquí? Fijo perdí Yo pensaría que Es que el Mae Se maneja Entre lo que no tiene sombra ¿Verdad? Pero honestamente Eso aquí Todo sí Tiene sombra Uff Ok Sí Lo que hay que hacer es Mantener Las partes Donde hay sombra Ok 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 Lo que sigue es Uff Maestro Tengo que tirarme Aquí Corro como un desesperado Ahí Apenas Maefren Ahora se quería ir al otro lado Pero ahorita me tiró No se tranquilo Ok Miren Ya casi Ya casi Ya casi Suavecito Suavecito Háganle Maefren No hombre Suave Que he pensado Con la parte de la cava Aquí Pero no me voy por aquí No importa Eso es bien ¿Verdad? Ok Estoy preparado Ahora sí Maefren Cuando se quiera Juguémonos Qué chiquilla Manchiligente Muy bien Ok Por aquí Aquí Muy bien Y acá Y acá me subo Como todo un Spiderman Muy bien Y listo Ok Ahora Para allá Para allá O para allá O para allá Voy a por aquí Por este lado Primero que todo Mientras Juan No me mate Todo bien Y aquí Lo que veo Es que hay Una puerta Una puerta Un hombre Diciendo que está Todo mal Esto que es Como una figura De una mamá Y Se acabó Puedo Puedo subirme Aquí Quiero Para qué Quisiera Quierría hacerlo Pero puedo Creo Creo que puedo Así ¿No? Blicar en la cama Porque tiene mucho sentido Miren Vamos Por otro lado Ok Muy bien Éxito Ok Ok Todo va a ser bien Cuarta cerrada Y hay una vana Radisísima Que por mucho No lo quiero enfrentar What the fuck Hay un chiquito ahí ¿Verdad? Es el Mike No hay que salvarlo Es casualidad ¿No? Aló el Mike Aló no Ya Ya se fue Ok Chiquito No No Aquí nadie Estaba chiquitos Porque los chiquitos Creo que Están muy traumados Hay varios ¿No? Ok Si no hay que hacer más Seguimos adelante Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Empujarla ¿No? Ok Ya veo Perdón Aquí Listo Aquí Conoce 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 Y ya Cuidado Me voy De luces Ok Ok Eso Otra rata Ok Tiene hambre ¿Va? ¿Va? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Va a comer? Bichos Ay ¿Qué te pasa? Chiquilla No te mueras Por favor ¿Qué te pasa? Uy Mae Suena como que me voy a morir De hambre Suave No sé Ay Yo creo que sí me voy a morir No puedo hacer nada ¿Qué se me va a dar pan? ¿Qué es pan? Pan Por favor Pan Agarra de pan Conoce Nos salvaron la vida Yeah baby Gracias Persona extraña Que no sé quién es Y por qué Yo tampoco sé Eh Por aquí Muy bien Ok Ok La ducha La marchilla Bien Esto Yo puedo mover estas dos De aquí Puedo mover esta Y puedo mover esta Y yo sé obviamente Que yo no tengo electricidad Quiere decir que Por ahí no puedo ir Yo pensaría que Tengo que ir por ahí Pero no estoy muy seguro Ahora Pregunta ¿Usted puede subirse por aquí? Sí Entonces Ay ¿Cómo está la vara? Y puedo empujar aquí Entonces Sí Puedo subir aquí Hmm Aquí hay como una What the fuck ¿Qué fue eso? Conoce Está más como Tomb Raider Ok Ok Supongo que esto es aquí El Ay Perdón Ok Estoy muy seguro Y ¿Qué fue eso? Me ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? que va de nuevo primero debería saber a dónde está el objeto o sea yo aquí vamos aquí voy a dar al centro ok está bien ya lo he visto ok ok todo bien y aquí nada más brincar aquí ya está listo my friend ok todo, todo pura vida ahí veo otro cable de corriente y aquí veo unas cajas vamos a ver ¿Qué putas? Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que yo visualizo aquí, vamos a ver qué hay que no me estoy viendo. Sí, es un cuarto cerrado al parecer, puedo subir aquí, no creo que sirva de mucho subir ahí, aquí no hay nada, eso es como una gallina o qué? Qué bueno. ¿Y esto qué es? ¿Puedo empujar? Sí, empujo eso y sube una cuerda. Ok, ¿me agarro de eso? ¿Me agarro de la cuerda? Va, llegue, por favor llegue, ¿por qué nunca llega? La cosa es que me caí, ¿verdad? Y cuando me caí fui a dar a esta parte, ¿recuerdan? Pero sin luz, entonces no puedo subir, pero puedo pasar por acá, porque ya no hay luz, no me electrocuto y voy a una nueva sección. Ahora, mi pregunta es, esa parte que morí, ¿hay que morirse realmente? Esa es la parte que no entiendo muy bien que digamos, pero por ahora estoy aquí. Ahí está el ojo, el ojo que todo lo ve. Y ahí me volvió y me agarró. Qué maldita. O sea, para poder ver las sombras primero antes de tirarme. Las siguientes sombras ahí, muy bien, listo. Entonces, aquí la siguiente sombra, ¿me agarré? Aquí la siguiente sombra, como por aquí. Y después tendría irme sobre con esta, aquí. Uff, conoce, ¿me agarré? Conoce, 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 muy bien. Paternamos un poquito. Aquí, vamos, ¡corra, corre, 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 corre! Muy bien. Ok, gente, voy a dejarlo hasta acá. Voy a dejarlo hasta acá. Usted diga en los comentarios si quiere que sea con este juego o si quiere uno de esos de acá, ¿ok? Acá, 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 ahí. Ve a ver cómo lo pongo. Sin más, gracias por el like y el like con todas las suscripciones. Nos vemos en el siguiente video. Esto fue Little Nightmares. Y después el número uno Halloween, ¿ok? Bye.